Hemos salido adelante y estamos trabajando, estamos yendo a las provincias. Este año tenemos programado ocho fechas en todas las provincias. La modalidad de Zuta y Vesimontañas. Tenemos un calendario nacional muy apretado, estamos preparando a la gente. Aquí el 25, 26, 27 de marzo tenemos un Nacional Master que se realiza aquí en Santa Cruz. Yo le agradezco a todo mi directorio, apoyado siempre con todas las provincias. Desde el primer momento que yo me hice cargo, en mayo, he visto ese apoyo desinteresado de todos los dirigentes de las provincias. También los ciclistas que me apoyan en la competencia. Nosotros trabajamos muy coordinadamente, tenemos reuniones y las ideas que ponen ellos las ponemos en pruebas. Nosotros todo bien, sería eso todo. Gracias.